Una vez me pasó que estaba actuando en una obra que se llamaba Sinvergüenza. Te sacaste la ropa delante de algo. Con Gonzalo Valenzuela, sí. No teníamos que sacar la ropa y quedara en pelota entero. Y todos nerviosos. Y nadie te miró a ti. No, no, nadie me miraba a mí. De hecho, todos miraban a Gonzalo o a los guatones, al cachencho. Obvio. A Fernando. A Fernando. Entonces, bueno, estábamos con la zunga y todos sacan la zunga y yo la tiraba y no me salía la zunga. Y Gonzalo me dice, chico, relaja los cachetes. Y hago así. El chico es una persona que se ríe mucho de sí mismo. Me acuerdo que estábamos haciendo el Duna de Cuanto Me Quiere, que este estaba partiendo. Y una señora me dice, ay, que me gustó la obra. El que más me gustó, eso sí, el Care Plasticina. ¿Quién es el Care Plasticina? El Care Plasticina. Hable la pregunta que quería hacer hace tantos años. Porque tiene una relación con el chico hace mucho tiempo. Cuando yo me hice amigo de Jorge, el chico se puso celoso de nuestra relación. Y yo creo que ya es momento de aclararlo y de tirarlo encima de la mesa. Yo voy a hacer la pregunta. No, pero es que, espérate. Yo no puedo competir contigo. Tú le das cosas que yo no le puedo dar. No, no, no. ¿Estás seguro, chico? Jorgeito, Jorgeito. Pancho habló conmigo antes del programa. Sí, es verdad. Y me dijo, necesito que le hagas una pregunta a Jorge. Así, así, delante de la gente. Y que se defina de una vez por todas a quién quieres más. Yo cuando murió Tomás, yo dije, no, esta hora no se hace más. Para mí Tomás era un gran amigo. Lo he hecho mucho de menos. De verdad lo he hecho mucho de menos. Nosotros nos juntábamos a almorzar con Badell y Tomás. Muy seguido. Cada tres semanas nos juntábamos siempre los tres. Y ha sido doloroso la partida de Tomás. Y para mí no haría los viejos de mierda ahora reemplazándolo por ningún motivo. No lo reemplazaría por ningún motivo. Fuimos a hacer una hora, no me acuerdo de dónde estábamos. Y me fui a despertar tarde en la noche. Y me tocaba la puerta, me tocaba la puerta. Y yo, ¿qué querés, güey? Salí. Sí, y fuimos al casino. Y fuimos al casino. Y después nos agarraba a combo. Nos agarraba a combo. No puede estar solo. No puede estar solo. Pero es que Jorge jugaba y había un comentario. ¡Ay, en de la tele! ¡Ay, pesado! Ah, era para agarrarse. Al tercero había una ficha de las baratas y una ficha de las pequeñitas. Invertí mil. Invertí mil ahí. ¡Oh! ¿Qué tal? Tantos años de amistad que hemos recorrido. Oye, hay una cosa ahí. ¿Cómo se llama el de Mad Max? ¡Ah, Mel Gibson! ¡Mel Gibson! Mira, hay una cosa Mel Gibson ahí. Me encontrán parecido a Mel Gibson. Sí. Mírenle, oye, y la nena se está riendo, ¿eh? ¿Esa es la última foto? No, no, no. Esa es la primera. No, seis más fotos. ¡Ja, ja, ja! Desde que inventaron los condones, no vamos a hacer nunca. Oye, ¿cuál es la micro que nos sirve? No, todas las micro nos sirven, ¿no? A ver, está... ¡Mira! ¡Hola! ¡Hola! ¡Aca, acá! ¡Buenas! 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 Donde estaba yo antes me sentía como las pelotas. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Yo no quiero correr más con tanto. ¡No, no, no! Esperma al lado. Oye, también me aburrí de fecundar ya. ¿Cierto? Sí, es que tú fue muchos años fecundar. Muchos años, muchos años. Sí, ya no tengo ganas ya. Y tú fecundar, hay mucho. Sí. Pero menos lo intentaba. Sí, lo intentaba. Yo desde que no fecundo, fíjate, aprendí a hacer hartas cosas. Claro. Por ejemplo, manejar. Por ejemplo. Antes no manejaba. No, era mucho mejor manejar. Oye, ¿y con quién estás ahora descansando? Sí, no. Mira, me salí de la... Pues tú sabías que yo hacía TNC. ¿En serio? ¡Claro! Pero ahí había muchos riesgos de fecundar. No, peligroso. Dije, no, mejor me salgo. Sí. Ahora trabajo con Pancho Sabé, tengo un ruminón. Ni una posibilidad. Ni una posibilidad de fecundar. ¡Ay, Feli! ¡Ay, Feli! ¿Por qué no ha caído? Anda a saber tú también, porque uno nunca sabe. Oye, ¿y para allá vamos? Sí. Ay, bueno. Vamos a una marrilla. ¿Una marrilla? Ya. Oye, no fecunden a nadie cuando entre ahí. No, no, no. Ojalá que no se le haga el agua a la boca, porque tú sabés que remete la cosa. Te ríe, porque uno nunca sabe. Oye, ¿y dar comida acá en la barrilla que vamos? ¡Se le hemos comido! ¡Ah, qué bueno! Nosotros le tenemos ganas a Barañao. Sí. A ese que lo fecundan yo. Sí, yo creo que lo vamos a fecundar de una... En cuanto lo vea, lo fecundamos. ¡Tú y la mata! Aquí estamos listos. ¡Ay, qué bueno! Oye, aprovechemos de cantar la última. ¡Tres, dos, tres! ¡Tres! El termio de sobrediente, sin permiso de la mamá. Se tomaron de la mano y se fueron a mecundar. Mira la gente que amaba y nos está todo esperando acá. ¡Mira! Ahí lo voy a fecundar. Sí, cuidado. ¡Cuidado! Querido Pedro, te cuento que hoy día tenemos tremendos invitados en Sociotelar. ¿En serio? ¿De dónde vienen a ver? Mira, ellos vienen de la Católica. ¿A ver, Madri, de dónde vienen? De la Católica. ¿De la Católica? ¿Jugadores de la Católica? ¡No! ¡Hitólico! ¡Mario Lepe! ¡No! ¿Quién? No, esto no es todo. ¡Tú y por él estudiaron en la Universidad Católica! ¡Ah! ¿Quién estudió en la Católica? ¡Cast! ¡No! ¿Cómo se te ocurre? ¡No! ¡No! ¿Eso estudiaron? Ellos fueron alumno y profesor. ¡Uy, qué difícil! No, no. Es que yo, mira, te voy a decir otra pista más. Ellos comparten algo muy especial. ¿Qué comparten? Tres espermios. ¡Uy! ¡Tres espermios! ¡Tres espermios! ¿Ya? ¿Y de la Católica? Sí. Supongo que está todo fecundado eso, si no... ¡Estúpido! Tres espermios desobedientes en la obra donde actúan nuestros invitados, que son maravillosos. ¡Ah! ¡Ah, perfecto! ¿Y has visto a Jorge? No, dijo que... ¿Para qué has visto a Jorge? Él dijo que iba a traer a los invitados. Y que traía las hamburguesas, traía todo. Dijo que se hacía a cargo de todo. Sí, totalmente. ¡Ahí viene llegando! ¿Cómo están? ¡Un aplauso para las profesores de Julieta, Rodrigo Basqueda! ¡Y Rodrigo murió! ¡Se tomaron de la mano y se fueron a preguntar! ¡Miren los montajeros! ¡Todo está! ¡Todo está! ¡Adiós! ¡Fecúndalo, fecúndalo! ¡Fecúndalo, fecúndalo! ¡Salúdame, salúdame! ¡Hola! ¿Cómo estás? ¿Cómo estás ahí? ¿Te voy a fecundar? ¡Ah! ¡Te fecundé, te fecundé! ¡Dile! ¡Pues no te he hecho la corte! ¡Sin punteo la cosa! Es una cosa... ¿Cuál te gusta un poquito? ¡Esto es romántico! ¿Podemos fecundar a Abarañado? ¡Por favor, pasen a preguntar! ¡A Abarañado! ¡A Abarañado! ¡A Abarañado! ¡Venga, me lo he! ¡A Abarañado! 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 Bienvenidos a los socios de la parrilla Rodrigo Bastidas ¡Y Rodrigo Muñoz! ¡Bien! Ya estamos aquí en la mesa del sitio de los socios de la parrilla junto a Rodrigo Bastías y Rodrigo Muchas gracias por acompañarnos Y bueno, ustedes y su espermio acompañante Muy bien, muy bien Voy a reemplazar a Fernando Larraín que es el tercer espermio que hoy día no pudo venir y tampoco nosotros lo queríamos invitar Lo que pasa es que ha venido mucho ¿Cuántas veces ha venido? Cuatro veces Es un habitual el programa Si ya no sabemos qué más preguntarle Es que ya conocemos todos su vida Ahora, ustedes dos juntos nunca habían venido No, juntos no Y tienen una relación, son amigos Tú, Rodrigo, fuiste profesor Sí, que yo hice clases desde los ocho años ¿Viste profesor del chico? Sí, fíjate ¿En la universidad? Sí ¿Pero si tú eres como 10 años más que tú? No, no Bueno, eso es lo que pasa Yo soy menor Lo que pasa es que Es que hay unos productos Menos Hay unos productos Tiene unos productos y lleva una vida más relajada Sí, sí Fue profesor de teatro de mi esposa también ¿En serio? Sí, en el Duoc Sí Claro que sí Siempre tiene una algo para salvarse, Rodrigo No, pero salvarse nada, ¿no? Sí, era un hijo, mi profesor, tremendo profesor ¿Hiciste buena nota? Yo, mira, la... ¿Ahora le andamos trayendo las notas? No, no, no Sí, la educación es algo que siempre me ha gustado De hecho, yo partí siendo ayudante de Tito Liguera en clase de actuación Mira El año 85 Ah, pensé que le he dicho Profesor de clase de actuación Este hombre tiene 300 años Yo, ¿no? No, no ¿Cómo era hacer clase? Digo, me lo esperé Dice clase Ana González No, no, no Oye, pero además Siempre tiene una frase entretenida para decirle a los alumnos Un alumno que no estaba muy bien en su examen Dijo Mira, pero el terno te queda fantástico Actúas como la... No, lo que pasa es que es difícil Porque en realidad Cuando tú eres profesor Tus opiniones son siempre subjetivas Sí, claro Yo puedo decir aquí un nombre de un actor Como una actriz Y probablemente tú la podías encontrar fantástica Y a otra persona a lo mejor no le gusta tanto Claro Eso quiere decir que tú ves una actuación Y una persona puede decir ¿Sabés qué? Está para un 6 Pero el chico era sobresaliente No, no O pasaba raspando El chico... El chico siempre fue talentoso Sí Fue muy buen actor desde chico Y... Y... Uno que aprendió al tiro Dijo Aquí lo importante es copiar bien No, tú sabes que eso Fuera de broma Es una frase Totalmente José Donoso Gran escritor chileno Decía que para ser original Primero había que copiar durante 40 años ¿Qué? Mira ¿Qué? Tú copias 40 años Después de empezar a ser original Bueno, el chico llega copiando 25 No, 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 oye ¿Qué le has copiado a Francisco todo? Sí, claro ¿Verdad? Tiene razón Tiene una asesora de lugar ahora en la casa La obligó a sacarse los dientes Le dijo Usted se deja cuatro nomás Y tiene una señora con cuatro dientes en la casa Sí, está bien La obligó a sacarse todos los dientes Entonces la obsesión Que venga la modelo también La obsesión con don Francisco Es demasiado No, yo sé Y esa maña Y esa maña que agarra ahora Que apagan las cámaras Y se queda así ¡Sí! Entonces uno dice Oye, ¿hasta cuándo te querís parecer a don Francisco? ¿Hasta cuándo? Basta No, oye Yo trabajé en Sao Gigante en el año 85 Durante un año Hoy que aprendí cosas Me imagino ¿Tal es como? Para bien o para mal No, me acuerdo una vez por ejemplo Que llevaron unos perros Que detectaban la droga ¡No! Oye ¿Y cómo lo hicieron? No, se fueron de los músicos Oye, pero deca Esa la persona Acá sirvió No, yo vi una cosa Era, no Haber trabajado en Sao Gigante en esa época Y efectivamente, claro Pasaba con Mario Que estaba así Y la lupa Impresionante Oye, todo un día Y uno se sentía importante Y daba lo mismo Nosotros hacíamos un sketch Muy cortito Que duraba como 10 minutos Uno era un grupo juvenil Nosotros Estaba Miguel Ángel Brau Gabriel Prieto Y yo La JV Noñate Y éramos los chicos Los más chicos Entonces nosotros preparábamos Nuestros quets Desde las 9 de la mañana Y ya el programa Partíamos a las 2 de la tarde Y nosotros Fascinábamos con nuestros quets Y para ir a las 2 Y estaba listo Ya nos va todo No, sí, tranquilo 3 de la tarde Nosotros Sí, 4 de la tarde 5 de la tarde 7 de la tarde 8 de la tarde Empezaban las noticias Y nosotros Oye, nosotros Ay, se nos quedaron afuera No, se nos olvidan los niños No, ahí tú te das cuenta Cuando era importante Y cuando no Pero antes de seguir conversando Quiero decirles que acá Hay una maravilla Este es un dogma Reserva especial Cabernet Sauvignon y Syrah Que está con nosotros Viña Aroma Acompañándonos siempre Una empresa familiar Del Maune Vamos a brindar Porque hay que decirles Esta empresa Acaba de cumplir 100 años Un abrazo gigante Para nuestros amigos de Aroma Gracias por acompañarnos Un saludo por ustedes Por las anécdotas Yo sigo a ustedes No les gusta mucho No les gusta mucho No, no Igual voy a tomar No, de verdad Oye, eso es el cartoné Que guarda los pa' mañana Es el que tenemos en la casa Perdónenos por hacerlo sufrir Perdónenos por hacerlo sufrir Muy rico el vino Salud Salud, salud, salud Yo le voy a contar algo Un día Un día pastilla Estaba poniendo nota Y había un cabro Que estaba mal, mal Y dice No, lo voy a salvar igual ¿Y por qué? Capaz que sea productor Y después fue productor Después fue productor Seguimos Lo que pasa es que, claro Volviendo al tema Tú, de repente Tienes que detectar Cuando hay gente, por ejemplo Que es de teatro ¿Se puede vengar? No, el problema es que tú Cuando se puede vengar No Si tú quieres ser productor O quieres ser director de teatro O de repente No hay los espacios Y la carrera de teatro Es la única que De alguna manera Incluye todo eso Entonces Tú decís No, esta persona es de teatro Y me acuerdo Haber puesto de repente Notas bajas Pero haber hecho pasar de curso A gente Que tú te das cuenta Que sí eran de teatro Y para uno Y para uno es bonito Darte cuenta que es efectivo El teatro no solamente Es la actuación El teatro involucra Muchísimas cosas No hay nadie Que haya estudiado Con usted Y tú le pusiste nota Y con los años Te dijo Mira 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 de quién te burlaste Eso es lo terrible Cuando tú pusiste A lo mejor una nota baja No Faye que no No me ha tocado Está raro Jorge hoy día Sí, hoy día está raro Porque cuando se juntan Los actores Con los actores Y hay una cosa Está raro Se ponen todos Muy intelectuales Muy intenso La vida es intensa Es un ambiente muy intelectual Es que te dejo Sí, está raro Jorge Está raro Jorge De hecho yo creo Que para romper el hielo Nosotros deberíamos Cantarle una canción a Jorge Te voy a traer la guitarra Permiso Esto me gustó Que para subirle ánimo Vamos a ver Ahí está Bravo Ustedes saben que Pedro Es nuestro trovador ¿En serio? En cada uno de los capítulos Compone canciones improvisadas En este momento ¿Como compone canciones O son improvisadas? Son canciones improvisadas Que va componiendo A medida que va pasando Y Pancho En el momento menos Y pese a que le digo No, hagamos esto hoy día Y igual va a buscar la guitarra Y me obliga Pero está bonita Confío en tu talento Confío en ti Esto es para Jorge Saleta Oye, pero además Te viene con la ropa La guitarra Todo combinado Ya Le hace juego con la guitarra El lindo actor Es Jorge Zabaleta ¡Vamos! Buena persona Es Jorge Zabaleta Es un gran padre Es Jorge Zabaleta Mejor jefe Es Jorge Zabaleta Él es muy guapo Es Jorge Zabaleta Es un galán Es Jorge Zabaleta Siempre está erecto Es Jorge Zabaleta Él toma Viagra Es Jorge Zabaleta Viagra y Seagra Es Jorge Zabaleta Las enamora Es Jorge Zabaleta Es Jorge Zabaleta A todas y todos Es Jorge Zabaleta Hasta claqueta Es Jorge Zabaleta Es Jorge Zabaleta Y venga el burro Es Jorge Zabaleta Bravo Ya sabía que tanta adulación al principio tenía su venganza Había un costo También al chico le gusta Zabaleta Es Jorge Zabaleta De lunes a viernes Le chupa la c*** ¡Sortenario! ¿Qué le vas a hacer? ¡Oye! ¡Quítenle la guitarra! ¡Quítenle la guitarra! ¡Quítenle la guitarra! ¡Un aplauso para el probador incorrecto! ¡Gran improvisador! ¡Es un expuelto! No es una guitarra, es una perrañeta ¡Es un trance! ¡Es un trance! ¡No, no, no! ¡Oye! Él ha hecho canciones a varios Se hizo famoso porque le hizo una canción a Repening con Priscila Vargas ¡Claro! ¡Claro! Ahí se lanzó la fama y ahí ya no paraba más ¿Cómo era de profe Rodrigo Bastida? La verdad es que yo empecé a estudiar Primero me tocó Tito Noguera, Ramón Núñez Y de repente dos actores jóvenes Fue Rodrigo Bastida y Gabriel Prieto a hacer clases Y me cambió la vida Era una cercanía, te explicaba las cosas de una manera cercana Ah, esto querían decirlo otros profesores ¿Y por qué no me lo decían así? Porque todo es como... No, busca por ahí, no, que... Dale Entonces, claro, uno se perdía En cambio aquí te lo decían Mira, compadre, tienes que hacer esto, esto... ¡Ah, perfecto! Entonces, por ese lado era muy agradable Y además nos enseñó a hacer creación colectiva Entonces, a escribir también nuestros propios textos De verdad, yo te admiro mucho y tenemos la pantalla Gracias, chico Gracias, chico Gracias, chico Gracias, chico Y una cosa de la patrilla y una cosa de celos de por medio Hable la pregunta que quería hacer hace tantos años Porque tiene una relación con el chico hace mucho tiempo Sí, como mi amigo Y cuando yo me hice amigo de Jorge, el chico se puso celoso Pausa, 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 pausa De nuestra relación y yo creo que ya es momento de aclararlo Y de tirarlo encima de la mesa Yo voy a hacer la pregunta, yo voy a hacer la pregunta No, pero es que espérate, yo no puedo competir contigo Le das cosas que yo no le puedo dar No, Lote, Lote, ¿estás seguro? ¿Cómo era de profe Rodrigo Bastida? La verdad es que yo empecé a estudiar Primero me tocó Tito Noguera, Ramón Núñez Y de repente, dos actores jóvenes Fue Rodrigo Bastida y Gabriel Prieto a hacer clase Y me cambió la vida Era una cercanía, te explicaba las cosas de una manera cercana Decía, ah, esto querían decir los otros profesores Y por qué no me lo decían así Porque todo es como, no, busca por ahí No, que, dale Entonces, claro, uno se perdía En cambio, aquí te lo decían, mira compa Tienes que hacer esto, esto, ¡ah, perfecto! Entonces, por ese lado, era muy agradable Y además, nos enseñó a hacer creación colectiva Entonces, a escribir también nuestros propios textos De verdad, yo te admiro mucho Y tenemos la pantalla Gracias chico, gracias chico Siempre te lo he dicho, pero ahora te lo puedo decir Sí, es verdad El chico siempre ha sido muy cariñoso conmigo ¿Hagamos una canción por esto? Sí Siempre te he tratado de copiar un poco Porque hace las mismas cosas Claro Pero no me sale ni igual No, no, pero es verdad que este es un país muy poco agradecido Obvio Y es curioso, porque además que hay una especie como de narcisismo en la gente Que si yo, por ejemplo, te pido un consejo a ti De alguna manera me estoy poniendo por debajo tuyo Y como si eso fuera algo malo Del punto de vista del aprendizaje O sea, yo prefiero no aprender a pedirte un consejo Y eso pasa mucho con las generaciones más jóvenes ¿No? Que piensan que se lo saben todo Claro Bueno, en el gobierno actual también nos pasa un poco Que de repente no preguntan Y creen que lo saben todo Y que nacieron como sabiendo todo Y no es así Dedicado, o sea, yo creo que... Yo respeto mucho Ojo, que estamos con la Patricia Maldonado Yo respeto mucho Y creo, digamos, en que la gente que es mayor que tú Hizo cosas antes y te sirven mucho también O sea, lo que el chico está diciendo que lo hizo conmigo Sí, yo aprendí mucho Yo lo hice con Jaime Badell Que era como mi maestro Sin querer él hacerlo necesariamente Pero yo creo que hay una retroalimentación Que te permite desarrollar tu carrera Y que si hay gente que ya ha hecho un camino Aprovecha el camino Lo que pasa es que cuando uno está estudiando Yo te entiendo porque hay una estructura muy rígida Entonces, por ejemplo, tú a lo mejor querías irte hacia el lado más de la comedia Y para ellos, ellos como... Por ejemplo, no me gusta Es como el hermano chico del teatro de alguna manera Entonces, de hecho, bien me acuerdo de un profesor que me dijo Oye, me reí mucho con tu escena Pero, ¿sabes qué? Tú puedes elige un sacerdote o un payaso Y dije, ¿un payaso? Lo pasa mucho mejor que un sacerdote Bueno, hay algunos sacerdotes que lo pasan bien Es verdad Rodrigo, yo al que le pido consejos siempre es a Pedro Y te quiero decir que me dan muy buenos consejos Y en este programa, gracias a eso, nosotros le hemos dado una sección La familia Luxich nos ha contactado Abrió un programa de integración y de talento Y es por eso que Pedro es nuestro nuevo conductor de los juegos en Socios de la Parrilla Un aplauso para Pedro Humberto Ruminot Esto se llama El Cuestionario Conociendo al Actor Un gran animador de televisión Atención, Rodrigo Bastías Sí Rodrigo Muñoz En nuestro cuestionario, Conociendo al Actor, iremos más allá Conoceremos sus pensamientos más profundos y reflexivos Ojo, Jorge Porque tú también eres actor Sí, claro Así que vas a participar de esto ¿Estás listo? Sí ¿Cuál vendría siendo mi cámara? Tengo una ya Mira, antes teníamos una ya, pero ya no Entonces tenés que elegir esa que está allá escondida Mira, allá Detrás de las plantas Ahí está Ahí está Mira Qué un camarógrafo que trajimos de la guerra a Vietnam La deformación del actor de TLC Sí, pero trajimos de la guerra a Vietnam Y está acostumbrado a camuflarse En realidad, parece que te irá en Vietnam ¿Cierto? Está camuflado, está ahí Si hicieras una película sobre tu vida ¿Qué actor te gustaría que te interpretara? Oye, qué bueno que me haces esta pregunta ¿Sabes por qué? Porque hay una sección en el Mercurio Todos los sábados ¿Tú lees el Mercurio? Lo leo sagradamente todos los días Pero en diario Ya Bueno Hay una Y que grafica muy bien como es este país Oh Han entrevistado a no sé cuánta gente Durante los últimos 15 años Cada vez que le preguntan a un chileno Qué actor o actriz le gustaría que lo interpretaran Todos Pero sin excepción Nombran actores extranjeros No Todos No hay ni uno que diga Jorge Zabaleta No No Brad Pitt Brad Pitt Oye, pero escúchame yo sagradamente A propósito Veo esa sección Busca la sección Te lo juro Nadie nombra a un actor chileno Así que yo voy a decir que Me gustaría que me interpretara Rodrigo Muñoz ¡Bien! Rodrigo Muñoz Muy bien Mira, mañana mismo me pongo a dieta compadre Rodrigo y a ti ¿Y a ti quién te gustaría? A ti Jorge Zabaleta ¡Bien! ¿Tienen un aire? ¿Tenemos un aire? Jeremy Airos Pero está muy tatita Oye, pero Muy tatita ya Está muy tatita Está muy tatita ¿Cómo lo hay ahí? ¿Y por qué pasa eso? ¿Por qué pasa eso? ¿Por qué nos queremos tan poco? Porque yo creo que No, fundamentalmente Este es un país aspiracional A mí me gustaría que me interpretara Benjamín Vicuña También Mira Perfecto Pero es un país aspiracional Y que siempre destaca Lo que da afuera Y nunca Destacan los chilenos Y de verdad Hay una especie de narcisismo gigantesco También O sea, yo creo que si tú Digamos, sin menospreciar a nadie Pero si tú dices Ay, a mí en realidad me gustaría Que mi vida le hiciera a Jeremy Airos Entonces sí No será mucho Claro No será mucho El ego Bueno, pero eso también Hay un problema ahí No, pero mira ¿Cómo no hay alguien que diga Un actor chileno? Pero eso de quererse poco Mira Nos pasa en el teatro Que hacemos función de teatro Y la gente que se para a aplaudir al final Generalmente son argentinos Son extranjeros Los chilenos no se paran a aplaudir Ay, chilenos ¿Verdad? O sea, es así Sí Pero bueno, te estoy contando La experiencia que tenemos en el teatro El distinto en provincia Como que avergonzadamente Se empiezan a parar El distinto en provincia El distinto en provincia Que la gente es mucho más cariñosa Y sí se paran y aplauden y todo Pero acá en el teatro La gente se corta entera Y se paran Los extranjeros Porque el santiaguino No hay una cultura A lo mejor una cultura Tan arraigada Como la cultura argentina Con su teatro No, si no solamente con el teatro Tú sabes que el argentino Se gasta el 20 por sueldo El sueldo Pasarlo bien Aquí se compra zapatillas Pues yo nunca he visto un lugar Bueno, yo Nosotros hacemos funciones En el Parque Arauco Tres permisos de dientes Sin permiso de la mamá ¿Qué manera de vender zapatillas En este país? Yo digo ¿Cómo habrá tantos piepas? ¿Tantas zapatillas? ¿Cómo? Oye, pero si tiendas Yo me acuerdo cuando yo era chico Unía a un lugar Y había Y habían Seis zapatillas No, pues Pero ahora Son tiendas completas De zapatillas Pero oye Tú dices ¿Cómo harás tanto espacio Para comprarse tantas zapatillas? Panchito, ¿quién te gustaría Que te intercordaran? A mí Tim Curry No, a mí me gustaría ¿No? ¿Quién? No, no sé No sé No sabría decirte Puta, no sabría decir Pero hay tantos Tontos talentosos Ross Hanson Ross Hanson Pero mira que es tonto Porque se parece Un galán Que se parece Pero alguien vivo Oye Medía un metro noventa Como tú Pero tú que De verdad Tú que tienes tanto talento Y tanta experiencia como actor ¿Quién crees tú Que debías interpretarme a mí? ¿Un chileno? Tú que me conoces tanto ¿Un chileno? Yo creo que Lo voy a interpretar La Roca Dwayne Johnson No Mira Yo encuentro que te estás entre Antes estabas entre La Roca Y Kim Jong Un Pero ahora que estás más flaco Tonto Ahora que estás más flaco Te pareces más a La Roca Álvaro Rodolfo No porque es muy flaco Muy flaco Rodolfo Muy flaco Muy flaco Y para ser los reír Y menor Y menor Y para ser reír A Rodolfo ¿Qué nos va a costar eso? No Cosquilla Cosquilla No Tanto duos No 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 Sí Pero Pero chilenos Tanto duos Sí Sí Y la siguiente pregunta dice Sí Y la siguiente pregunta dice Rodrigo Muñoz ¿Cuál es la vergüenza más grande Que has vivido? A ver Dipo Ya La vergüenza más grande Pero tantas Pero tantas Tantas La más grande No sé Acordarme La más grande Que te acuerdas y te duele la guay Nunca voy a haber hecho eso Esa más grande Una vez Podemos preguntarle a los demás Una vez me pasó que estaba actuando En una obra que se llamaba Sinvergüenza Te sacaste la ropa delante de alguien Con Gonzalo Valenzuela Sí No teníamos que sacar la ropa Y quedaron pelota entero Y todos nerviosos Y nadie te miró a ti No No Nadie me miraba a ti De hecho Todos miraban a Gonzalo O a los guatones Al cachencho Obvio A Fernando A Fernando Entonces bueno Estábamos con la zunga Y todos sacan la zunga Y yo la tiraba Y no No me salía la zunga Y Gonzalo me dice Chico Relaja los cachetes Y algo así No tenías ya firmado Relaja los cachetes El chico es una persona Que se ríe mucho de sí mismo Sí Me acuerdo que estábamos haciendo El turno de ver Cuanto me quiere Que este era Estaba partiendo Y una señora me dice Ay que me gustó la obra El que más me gustó Eso sí El cara de plasticina ¿Qué era el cara de plasticina? El cara de plasticina ¿Quién te hablaba? El cara de plasticina ¿Cómo te dice eso? Que falta respeto Muy falta respeto Oye pero Jorge si la gente es así Oye una vez Estábamos haciendo una obra Y suena el teléfono Ahora anda Te iguala el Elton John Sí Oh sí Sí Oye Estaba haciendo una obra Y suena el teléfono Y este hombre Se baja del escenario Y le contesta El teléfono a la señora Y dice Señora estamos en una obra de teatro Está interrumpiendo ¿Por qué no se viene para acá? Y le empieza a contar Le hace un resumen de la obra La parte más divertida De la obra fue No y una vez Teníamos también una función En la Florida Entonces Y estábamos todos Y yo veo al chico Conversando con dos chiquillas Así como Hola que hubo Canchero 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 Conquiteándolo a los dos Yo lo he visto Haciendo ser lindo Y era una cosa terrible Haciendo ser lindo Pero además Hace muchos años atrás Claro Como de los 81 Ganándolo 81 Con pantalones basados Obvio Entonces llego Y le digo Chico Y me dice Rodrigo Pero le echó a los zapatos Y ahí cagó el po Pero como le dice eso A su aire Pero es que no se puede Andar haciendo el lindo Con la gente Muy bueno Muy bueno Estábamos también en una gira Aburrido Estaba tan aburrido Que fui al frente A un blockbuster Te lo juro De aburrido Pero que año fue eso Noventa y dos Noventa y dos Pues si yo iba como Cuarenta y cinco Haciendo un teatro Tú tienes sesenta y dos Sesenta y dos Y tú tienes cincuenta y seis Cincuenta y cinco Cincuenta y cinco Sí O sea la diferencia Entre ustedes dos No es tanto Pero no parecen De la edad que Es que yo partí muy chico Haciendo clase Por eso Es que tú te ves Mucho más joven O sea Sí, sí No, pero te ves Eres joven Pero te ves más joven Sí Bueno y la cosa Es que estamos ahí Y de repente Estoy ahí aburrido Mirándole Y veo a una señora Que está Y le dice ¿Por qué ya no me ¿Qué es lo que te pasa conmigo? ¿Por qué ya no me hablas? No me cotizas No me dices Entonces yo Decía ¿Estás hablando con alguien Esta señora? ¿Qué? Yo te hablo Y tú no me contestas ¿Qué es lo que te pasa? Y yo digo Chau, chau Anda, está jugando Muy raro No había nadie Y había una señora Por allá Atendiendo el local Y de repente digo ¿A quién le está hablando? Y es una película De Juan Pablo II Y le está hablando Y le está hablando Y yo dije No está bueno No me harás creer Y corro al hotel Para el frente Y los traigo A todo esto Y le seguía hablando Y le habló Toda la tarde A Juan Pablo II Y además le decía Viniste una pura vez La carátula No, pero En la carátula Viniste una pura vez Y ahí arriba De ese papamóvil No me miraste Le hablaba De la vez que vino De la vez que vino Es que las giras Pasan muy divertidas Sí, lo pasamos muy bien Y ahora se casó Con el chico Sí Sí, está casado Con el chico Claro Don Pedro Esto se llama Conociendo al actor Jorge, ¿cuál fue tu última mentira? Mentira Mentira Pero tan Oye, perdón Tan profundo es este programa Sí No, nosotros no Hacemos cosas así Es que esto es como Insight de Actors Studio ¿Cuántas veces uno mentira al día? A varias Yo no sé La última mentira igual fue Está raro Jorge y Díaz Está raro Jorge y Díaz Que cuando se junta Con el chico Muñoz Y como acá hay una situación No resuelta Entre el chico Acá hay un trío Y una cosa de celos De por medio Hable la pregunta Que quería hacer Hace tantos años Porque tiene una relación Con el chico Hace mucho tiempo Y cuando yo me hice amigo De Jorge El chico se puso celoso De nuestra relación Y yo creo que ya es momento De aclararlo Y de tirarlo encima de la mesa Yo voy a hacer la pregunta No, pero es que espérate Yo no puedo competir contigo Tú le das cosas Que yo no le puedo dar No, no, no ¿Estás seguro? Jorgito, Jorgito Pancho habló conmigo Antes del programa Sí, es verdad Y me dijo Necesito que le hagas Una pregunta a Jorge Así, así Delante de la gente Y que se defina De una vez por todas ¿A quién quieres más? Al chico Saavedra Don Horacio Don Horacio Se fue Don Horacio Por la caletera Se fue por la caletera Se fue por la caletera Es gracioso Porque es como Es como que el chico Fuera mi expolola Sí Y yo soy tu actual No, no, no No, no, no Tú eres la señora Yo soy la señora Sí Esto es un matrimonio Con violeta Y tú sabes que esto Es muy extraño Porque el marido de Pancho Se llama Jorge Sí Y mi mujer se llama Francisca Se lo habría que cambiar tanto Cambiaba una vocal nomás ¿Te ha llevado a pasear En yate en Miami? No, nunca Ah, voy ganando entonces Voy ganando Anduviste en yate con Jorge Voy ganando Voy ganando ¿Sí? Pero cómo Yate Jorge Claro Y cómo la foto Yo vi una foto Que estaba ahí arriba Un yate Yo pagué la riendo De ese bote Y lo invité a él Pero a mí también ¿No te ha llevado a decir algo? Chico Ya que me estáis tirando Las cosas aquí arriba de la mesa Y a ti te llevaba ¿A pasear alguna vez en Globo? Por Canís ¿Por Canís? Es que no No fue tan romántico No, no, no Él lo invitó al cine Al Nilo Al Nilo Al cine Oye, pero Juanita Juanita en Alcanz de Oro Oye Lo único que te voy a decir Que están los dos así Juanita en Alcanz de Oro Tres películas Por el precio de una No, chico Todo es broma Y el corazón de Jorge Lo podemos compartir Sí, muy bien Oye, ¿cómo seré de honesto? No me acuerdo Cuál fue la última mentira Que dijiste No, no eres mentiroso No, la última mentira Jorge no es mentiroso No, vos No Este es mentiroso No, yo no soy mentiroso Este es mentiroso Adorno, adorno la historia No, no, no No, no Hay historias que son muy fob No Y tú le ponías un poquito Y quedas mejor No El chico No es mentiroso Es una persona que La faula, digamos Y cómo arregla las cosas Entonces, por ejemplo Cuando tú le dices a ti Oye, Pedro Fíjate que Estuve hablando con Jorge Y querés que vayamos A las cruces En tu auto Vamos Sí, obvio Jorge Hablé con Pedro Y me dice Que por qué no vamos En el auto Y después llama por teléfono Y arma la huevá Y le resulta Esa es la gracia Álmonos cuenta Y tú de repente Te ves involucrado En algo que supuestamente Dijo el otro Porque se la arregla Y así le resultan las cosas Porque el chico Tiene esa gracia Que inventa historia Y por eso es que ha hecho Tantas huevás Así Bueno, el cuento corto Era agotador El cuento corto Que hacíamos En la pandemia El cuento corto Éramos la dupla Con el chico Hasta que después Me dejó votado Y nosotras una peca mejor El chico dijo Que nunca le pagaron ¿Es cierto? Chico, si corte Pagamos bien Eso es lo que contó Eso es lo que contó Que nunca le habían pagado ¿Cómo pueden decir eso? ¿Tampoco me han pagado El Instagram Live? A ti no ¿Cuándo pagan eso? Ya Rodrigo ¿Tu garabato favorito? ¿Mi garabato favorito? Aguegonado Es divertido Ah ¿El tuyo? Nunca decís eso Yo no digo garabato Siempre Mis hijas nos dicen garabato Nunca han dicho Y en mi casa No se dicen ningún garabato Yo he escuchado A tu señora decir Este hueón Mi señora Mi señora Lo que pasa es que Antes que el chico Llega a la casa Llegó el hueón No, no, llegaba todavía Hola papi No, no Verdad La única que dice garabato Es la Claudia Pero nadie más No sé por qué Y aquí Aquí te dicen No dicen garabato Nunca han dicho Jorge Yo soy súper garabato Pero el favorito Tengo varios Pero Me gusta mucho Ese me gusta ¿Se puede explicar para varios? Sí Canta Lo encuentro tan Tan Despreciable Porque el garabato Tiene que ser Tiene que ser una cosa Así como Sí, ese tiene que ser así Ahí tiene que estar picado Molesto De verdad Pero yo soy súper garabato Muy garabato Pedro, ¿y tú? No, yo prefiero no decirlo ¡Cilo! No, pero ¿cuál es el problema? Que lo diga Mira, el público lo está viviendo No, porque después nos le ponen pito Y yo quedo mal No, no vas a quedar mal Y después los feos Entonces después yo no quiero tener esos problemas ¿Para qué? Sí Pero no son mis favoritos eso ¿No? Eso era para empezar Para empezar No, mi favorito es ¿Qué se cree ese sapo? Más hue... ¿Qué ordinaria es más grande? No, es largo Es como la santísima trinidad del garabato Sí, es que es largo porque es un desahogo Es como cuando uno ya está a punto de reventar Y aquí se ha creído ese tonto Y la tonta de la... Ah, Pedro No, se está diciendo ordinaria Entonces viene como de que se ha creído O sea, de todo ¿Cachai? Rrrrra Terminario Claro Badell habría estado implicado en este programa ¿Sí? Ay, no hay que contestar esta cogería Muy bien, ¿cuál es el papel que menos te gustó interpretar? A mí en general hace rato que actuar me aburre un poco Especialmente en teleseries ¿En serio? Yo el año 2009 dije no hago más teleseries como actor Me aburrí y renuncié a ser actor de teleseries Porque me dio lata Me puse escribir después Pero yo creo que... Sí, después me puse escribir Me acuerdo del personaje que hiciste ¿Cuál? ¿Cuál crees tú? El ciego El ciego No, no, no No, ese era terrible No, uno que hacía como de Drácula No, pero fíjate que mira Es que sabes que lo que pasa es que ¿De dónde sacaste? Yo creo que el que más... Mira, yo el que más me aburrí lejos fue justamente la última teleserie que hice Se llamaba Mala Conducta Quizás incluso la palabra conducta se la podría haber sacado ¿Por qué? Y ahí me aburrí mucho, me aburrí mucho, me aburrí mucho ¿Por Chile edición? Sí, y a raíz de eso dije que no hago más teleseries Pero ese personaje que dice Jorge era insólito O sea, era una cosa demencial Era una especie como de Drácula Que además trabajaba en una agencia de publicidad Y en esa época estábamos... O sea, es una teleserie que yo creo que había tenido dos puntos ¿Quién escribió? ¿Cómo se llamaba? No sé, no quiero... Dos, tres puntos Ya nos estaba yendo pero tan requete contra mal Que creo que nos cambiaron por los Simpsons O sea, era un desastre Y cuando estábamos grabando Este personaje que era muy raro En este nivel de esquizofrénica en que estábamos Que todo era terrible Porque estar en una teleserie que tiene tan poco rating Es muy... te afecta Entonces yo de aburrido Un día le digo al director Oye, le digo ¿Y qué pasaría si mi personaje? Yo hueleando Por ejemplo Se enfrenta al ascensor Hace así Y abre la puerta Y me dicen Buena, hueón Dale Poderes Escúchame, me pasé 25 capítulos Yo... Esta cosa la sigue haciendo Y abre la puerta del ascensor Y se cerra Bueno, yo decía No puedo creer que estemos haciendo esto O sea, ya da lo mismo Una teleserie que tiene dos puntos Que da lo mismo Yo creo que la única que tuvo menos puntos Que también fue una teleserie Que fue mi primera teleserie Que esa no la vio ni mi mamá ¿Quién? Bienvenido hermano Andes Los galanes eran Gonzalo Robles y María Palma Ahora, pero hay una teleserie Que caló profundo En la vida de los televidentes 1986 Secreto de familia Mira ¡Ah! ¡Oh! Oye, pero Gracias mamá ¿A qué hora te paso a buscar? A las dos y media ¿Está bien para ti? Sí A las dos y media Estoy acá Chao Chao ¿Quién era la actriz? Creo que es la Carla Christie La Carla Christie Oye, pero En el Campo Oriente Todo en Canal 3 era todo en la Católica Obvio Oye, pero qué impresionante Oye, pero qué impresionante Mira, allá atrás viene la Martita Vergara La Martita Vergara ¿Morió ella? ¿Tiene mitad de las teleseries? ¿Morió? No te puedo creer Hola ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien Está bien Te acompaño La musicalización Es bien Mira, bonito Sí Sí, le fue bien a esta teleserie Fíjate Secretos de Familia Le fue muy bien Con Patricia Rega de Neira De Sergio Vano Oye, pero mira Cacheque Gran dramaturgo No he cambiado tanto No El peinado un poco Más raqueta No, pero Oye Nada, no he cambiado Sí Imagínate que han pasado miles de años Y está igual Pero fíjate que Oye, uno Y para la gente Uno Piensa que cuando está haciendo cosas en televisión O así, cosas como Que uno se va a acordar De todo Y uno de verdad No se acuerda Pero de nada Pero ¿Sabías que estuviste en esa teleserie? Sí A ver, ¿qué sabía? Sabía que Sabía que Sabía que hice una teleserie Que se llama Secretos de Familia Y me acuerdo más o menos Con quienes actuaba No me acordaba Que mi mamá era la Carla Cristi Mi papá era Edgardo Bruna Así como de la juventud Pero no me acuerdo Y te sigues peinando igual Igual, güey Tiene pelo joven ¿Sabes cómo decía a mí en el colegio? Farra Fawcett Oye, pero tú no eres el vejecido Rodrigo Y un colegio que está ahí Imagínate que han pasado ¿Cuántos años? ¿De los ochenta y cuántos? De ochenta y seis Como son millones de años A Marcelo Cachureo Igual se va a eres un colegio Sí Sí No, tremendo Y pensar que todos esos estudiantes No son abuelitos Todos Pero imagínate Pero si ¿Cuántos años atrás? Imagínate Más de treinta y cinco años Treinta y siete años Buena genética Buen pelo Buen champú Sí Varias comidas diarias Que estén bien atendidos Buena infancia Bonita infancia Dos veinte ¿Qué energía va a tener? Energía áurica Campo magnético Que se ha trabajado en el salón Con el feng shui Hemos liberado Todos los carmas Que el salón podría haber tenido ¿Los carmas? Y con la misma cara de huevos ¿Tenía más pelo? Sí Tenía mucho más pelo Tenía como No, tenía menos ¿Menos? O sea Tenía lo mismo Lo mismo Lo mismo ¿Cómo se puede tener menos pelo en el 2002? Mira, ahí tiene Mira, tengo un mechón ahí Loco Un mechón loco Es lo que se llama El peinado Tito Fuyú Pero Rodrigo Cuando tú te ves ahí Y te ves ahora Dices Estoy bien ahora Me siento mejor ahora Sí No, pero sabes que Debería estar más flaco Porque igual Me quedaría bien más flaco Pero Creo que estoy actuando mejor Eso es lo que importa Eso es lo único que importa Ahora Yo no ¿Qué? No, no, no Yo encuentro que estás igual, chico Más cachetón ahora Un poquito Un poquito Ajá Pero, o sea Todos cambiamos Sí Te acordás Yo me casé con esos bigotes Y me decías Papá de la Claudia En serio Debería haberme afeitado Pero todavía Estuvo bueno Todavía parecía el papá de la Claudia Pero está Estuvo bueno este matrimonio Estuvo bueno Bueno, el matrimonio del chico Muñoz Estuvo bueno Sí Muñoz El matrimonio de Pancho Fuimos con Pedro Oh, la comida Más que la de Barrañao Sí Parece que la de Barrañao Y ahí está con lo que vas a decir La comida de Barrañao Te quemáis Al lado de esa Hablando de Rodrigo Barrañao Ya, cállate Hablando de Rodrigo Barrañao Te acordás Cuando no te sigas No me quedo El momento del picoteo Rodri ¿Qué maravillas tienes Para nuestros invitados? ¡No, Barrañao! Oye ¿Cómo es? Cacharon acá Que somos Un, dos, tres Somos mayoría Sí, pues Sí, pues Echaron Rodrigo Después te lo digo Sí Pero además Chorizo de campo Receta del abuelo Que hoy día lo transformé Tiene un frío, ¿no? Ah, bueno Para una crema De zapallo italiano Con chorizo dorado encima Receta del abuelo Todas las semanas Vamos haciendo recetas nuevas Y esto es 100% carne de sed ¿Cómo me prendé, Barrañao? Bien Esta parte de acá Mira, mírame, Pedro Mira cómo me prendé, Barrañao En la pierna No me vueltes los tutos, Barrañao Ya Cociné a la parrilla Un chorizo Que lo partí en dos Desentero Disfruten con la receta del abuelo Porque Después les tengo una sorpresa acá en la parrilla Ah, perfecto Ahora sí Doble Salud con la receta del abuelo ¡Bravo! ¡Bravo! Oye, a mí me gustaría Le gustarle a Rodrigo A Rodrigo Acerca de la obra que están haciendo Ahora en el Teatro Mori De Parque Arauco Sí Tres espermios desobedientes Sin permiso de su nombre ¿De dónde nace Tres espermios desobedientes? A ver Es una obra que yo tenía Pensado hacer hace como cinco años Más o menos Y uno cuando escribe No siempre encontráis como la El momento preciso en hacer las obras Yo siempre pienso que Tanto en el teatro En televisión Tú tienes que como Encontrar un momento En que choque un poco La sociedad Con lo que tú estás haciendo Y a veces Esas cosas no se encuentran Y por eso es que realmente Hay obras creo yo Que tienen éxito Y otras que no Probablemente si nosotros Hubiésemos hecho ¿Quién me escondió los zapatos negros? Este es un ejemplo El año 94 No habría funcionado también Cuando fue el año 91 Que estábamos recién Volviendo a la democracia Entonces ahí todo un cuento Bueno Y estas las espermios En realidad Las tenía pensado Me parecía interesante Unos espermios que En el fondo Vieran si era bueno o malo Nacer en Chile Y creo que este Fue el momento preciso O sea Donde vivimos Un chino convulsionado Que está peleado Que están enemistados Que andan Todo histérico Que la gente anda mal Genio Que los chilenos Me han puesto Discutidores Peleadores Pesados Entonces Efectivamente la obra Tiene un poco de eso Y también del punto de vista Del formato Yo quería romper un poco Un poco el hecho De que venía saliendo De otra obra Que no me dejé hablando solo Que trabajando digamos Con Jaime Adel Y Coca Guasini Coca Guasini Tito Noguera La cosa de Cochea Y Nicolás Mena Y era un tipo de obra Que obviamente Que era muy distinta A esta Entonces también tenía yo La necesidad Como actor De chasconearme un poco Huevear un poco Y hacer una obra Que de alguna manera Es un poco Es una mezcla Como que te hiciera Descansar un poquito Porque la otra obra Y te requiere otras partes De tu cabeza De tu manera De enfrentar el trabajo Pero ¿Cuál es la conclusión De estos tres espelmios? ¿Convienen hacer en Chile O no? Yo creo que hoy día Tal como se lo digo Al Chico Muñoz Este es un país raro Y allá no se sabe Si es bueno o malo No hacer en Chile Porque es un país Que ha cambiado Que está tan complicado Que tú no puedes hablar Que siempre estás preocupado De lo que van a opinar De lo que tú dices Es un país Que está mucho más preocupado De la forma Que el contenido Entonces Yo siento que estamos Todos pisando huevos Hoy día Yo siento que Nos transformamos En un país medio cínico Desde que nos decimos Que somos ecológicos Y metemos el cartón Por un lado El plástico por el otro El vidrio por acá Pero los basurales Están todos mezclados Entonces hay mucha hipocresía En nuestro país Hoy en día Entonces de alguna manera Esta obra Con humor Habla de todas esas cosas Habla de Y además también Tiene partes muy divertidas Donde estos espelmios Han nacido en otras oportunidades Yo por ejemplo Fui a Américo Despucio Fui a Apóstol Y bueno Varias cosas más Entonces Es una obra que da cuenta Un poco de la temática Te puedo preguntar algo Que a lo mejor No va a sonar muy bien Pero son hermanitos De testículo O no son hermanitos De testículo Es que no hemos nacido todavía Es que no sé cómo preguntar Los espelmios Pero están O sea Son de un mismo Ser humano Yo te puedo decir que Al principio era una paja La obra Pero ahora No está No está muy divertida Muy graciosa Y sí En un momento Son trillizos Ah Sí En un momento Son trillizos Claro Y yo le comía la comida Al resto de los hermanos Bueno chico Oye Está muy rico esto Tú has trabajado con Con tremendos próceres Del teatro De la televisión Jaime Badell Gloria Muchmayer Y los has incluido En tus obras Sí De hecho No me dejes hablando solo Es con La Coca Guasini Con Jaime Badell Con Tito Noguera Sí ¿Qué se siente tan bien Poder Trabajo en ellos Con la experiencia Y el talento que tienen ¿Cómo va a ser una obra? No me acuerdo ¿Dónde estábamos? Y me fue a despertar Tarde en la noche Y me tocaba la puerta Y me tocaba la puerta Y yo ¿Qué querés, hueón? Salí Sí Y fuimos al casino Y después nos agarramos a combo Nos agarramos a combo No puede estar solo No puede estar solo Pero Jorge jugaba Y había un Ah, y el de la tele Ah, es pesado Ah, era para agarrarse Era para agarrarse Al tercero había una ficha De las Oye, está muy rico esto Tú has trabajado con Con tremendos próceres Del teatro De la televisión Jaime Badell Gloria Muchmayer Y los has incluido En tus obras Sí De hecho, no me dejes Hablando solo Es con la Coca Guasini Con Jaime Badell Con Tito Noguera Sí ¿Qué se siente tan bien Poder Trabajar con ellos Con la experiencia Y el talento que tienen? Entre ahí está bien, Pancho Sí, lo que pasa Es que O sea, antes de hacer A mí me pasaba Que yo cuando viajaba Veía al adulto mayor Moviéndose por las ciudades Con un desparpajo Sin preguntarle a nadie Gente de mucha edad Con sus mochilas Sus zapatillas De acá en Chile A los 70 años Te transforman en viejo Te meten en un asilo Y ojalá que Ojalá que no exista Y a raíz de eso Yo dije ¿Sabes qué? Cada vez que nosotros Mecemos en Chile Y ponemos una persona Adulto mayor Siempre lo ponemos Con Alzheimer Que está todo cagado Y yo dije No ¿Sabes qué? Aquí hay mucha gente Adulto mayor Gente de edad Que son tremendos profesionales Que le está yendo bien Y que todavía funcionan Y por eso inventé Junto a Jaime Los viejos de mierda Porque yo quería una obra Donde hubiesen Unos personajes Empoderados No unos viejos Que estaban todos cagados El gran problema Hoy día del adulto mayor Es la depresión Claro Es el gran problema De los viejos Sí, si tú lo pensás Hoy día Tanto los viejos de mierda Como las viejas de mierda Y no me dejes hablando solo Tú tenés Actores De mucha edad Grandes Y transformados en estrellas O sea Para mí Uno de mis motivos Más orgullos De haber hecho esta La última No me dejes hablando solo Es cuando yo veo Como el público Aplauden de pie A Jaime Badell A Tito Noguera Que son bueno Los mayores En la obra Hace poco también Fue una función De las viejas de mierda En el municipal de las condes Lleno el teatro 250 funciones Ya han tenido Impresionadas Y las viejas felices Y vigentes Y estamos hablando De pura gente Que tiene más de 80 años Entonces probablemente Si no hubiesen existido Esas obras ¿Dónde están hoy día? Bueno, no están Están en su casa O haciendo un personaje En la teleserie Muy chiquitito No, porque casi En las teleseries Ya no ocupan gente grande Te quiero hacer una pregunta Muy importante Y creo que tienes que ser claro ¿Crees que sería posible Reestrenar la obra Viejos de mierda? No, no A ver Desde la partida No, no Yo cuando murió Tomás Yo dije No, esta obra no se hace más Para mí Tomás Era un gran amigo Lo he hecho mucho de menos De verdad Lo he hecho mucho de menos Nosotros nos juntábamos A almorzar con Badell Y Tomás Muy seguido Cada tres semanas Nos juntábamos siempre Los tres Y ha sido doloroso La partida de Tomás Y para mí No haría Los viejos de mierda Ahora Reemplazándolo Por ningún motivo No lo reemplazaría Por ningún motivo Ni por ninguna plata Por ninguna Se fue Tomás Y se acabó No, chau Se acabó Los viejos de mierda Puedo hacerlo A lo mejor En 15 años más Yo con mi amigo Con otro lecho Pero hoy día En lo inmediato No A mí parece que de repente Hay cosas que Son más importantes Que la plata Que es fuerte eso Que se acabe Una hora Se acabe Que partió el actor Que fue tan trascendente Fue tan importante La obra Tuvieron 4 años Con un éxito increíble Y No, yo creo que Hay cosas que hay que respetar Así No es llegar a reemplazar A una persona Y menos a Tomás A Tomás Yo no lo reemplazaría Por nadie Aunque me ofrezcan Lo que me ofrezcan O sea, mañana viene un empresario Y me dice Compadre Aquí, mire ¿Cuánto querés? No, no, no No, no O sea El viejo de mierda El original Digamos Con el coco Con Jaime Y con Tomás Era esa Tomás no está No se hace más No, no hay ni sentido No ¿Y el elenco está de acuerdo? ¿Ah? El elenco está de acuerdo Sí, yo creo que tampoco Lo harían ellos Estoy seguro que si llamaran A Coco A Jaime Tampoco lo harían Para mí como que lo más importante Es trabajar con gente Que yo quiero Con gente que respeto Y que admiro Y así hago un poco De esto De esto Que en el fondo Es una profesión Pero también hay un espacio De amistad Y de cariño O sea Yo trabajo con el Chico Muñoz Porque es muy talentoso Es un gran actor En los espermios Se roba la película Y además yo lo dejo Que se la robe Y nos conviene a todos Menos todo Pero yo lo admiro a él Como actor Como creador Él me ayudó al comienzo También Leíamos la obra juntos Y me decía Sabéis que esto Pongámoslo aquí Se lo ponen algunos También algunos Algunos chistes Y yo lo quiero mucho Para mí es mucho más importante El cariño que le tengo Que el talento que tiene Y todos sabemos El talento que tiene Entonces No sé El teatro es familiar Yo me conecto Con mis emociones Lo que conversábamos Con Pedro antes Que le decía Pedro Tú actuando solo Nosotros El momento mejor De nuestra obra Es cuando estamos En el camarín Antes conversando De cualquier cosa El otro día vimos a Fernando Tratando de atrapar una luz ¿Sabes que no reímos? Tuve como media hora Media hora viéndolo Media hora Oye Y lo otro Yo creo que tiene que ver La constancia también Porque hay mucha gente Que habla Mucho Pero hace poco Rodrigo siempre Está haciendo cosas Entonces Eso también te lleva Que el éxito No es gratuito El éxito Tiene que ver con el trabajo ¿Y tú te has sentido Reconocido por tus pares? Hoy día yo creo Que un poco más Que antes Lo que pasa es que El éxito Produce envidia Produce un poco de lata No es la envidia Que le tenía Salire a Mozart Que le envidia el talento No Aquí lo que te envían Es la plata que tú ganás Es un país muy raro este Porque por ejemplo Pero a mí me gusta Eso de Chile Porque nos da Mucho material Sí Si no fuese así Quizás La obra de los espermios No podría nacerla Pero por ejemplo Mira el caso de Jorge Jorge por ejemplo Hubiese nacido en Argentina Te aseguro que hoy día Habría hecho ya 45 películas Jorge ¿Tú opinas Lo mismo que dice Rodrigo? Que si hubieses nacido En Argentina Y habrías hecho 40 películas 45 45 Yo creo Yo creo Y la hubiese puesto El 2 Perdona Yo sé que lo estábamos Molestando Pero ahí sí que sería Millonario Pero millonario Pero de verdad Más todavía Porque tú Cuando se eligen A los mejores actores En Chile actores Y votan Siempre son los mismos No y siempre son los mismos Y de repente Una lata Tú podés mandarte Un papelazo Pero claro Pero como reparten plata También Dicen No Como nada más La plata sale Obvio Y por eso le decían Estos premios Nosotros que lo queremos Pero más allá de eso Por ejemplo Nosotros que hemos hecho Comedia Y hemos hecho Obras súper exitosas Y donde hemos metido Mucha Mucha cantidad de gente Que nos ha ido a ver 100 mil personas Nunca Nunca se nos ha Nunca se ha reconocido Por último Hablar de Siempre una Es un Yo lo entiendo Yo no sé Eso pasará en todas partes Yo creo que No sé Pero tenés razón Con el premio De Chile actores Es así Es así Votan Yo ya ni voto El cine coreano No funcionaba ¿Por qué? Porque justamente Había una dicotomía Entre la gente Que hacía cine Y la gente Que hacía televisión O sea Los rostros más famosos Que hacían televisión En Corea No hacían cine Porque ocupaban Unos actores De nicho Más desconocidos Bueno Cuando lograron Juntar eso El cine coreano Se fue para arriba Todos sabemos Hoy día El cine coreano Y hoy día El 70% De las películas Coreanas En Corea Tienen un público Más o menos Como eso 70% Acá en Chile Excepto las películas De ellos dos Que les fue Extraordinariamente bien Sí, claro ¿Sabes qué cantidad De gente chilena Ve cine chileno? ¿Cuánto? 1% Una cifra demoledora ¿Cuál es tu película Chilena favorita Rodrigo? Tengo muchas películas Chilenas favoritas Partiendo por las más viejas Creo que Julio Comienza en Julio Era una gran película Muy, muy buena película A mí me gustó Una que hiciste Esto que se llama Locas 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 Sí Pero de las películas Que han habido Aquí en Chile Por ejemplo Me acuerdo Una que hizo Nicolás Savera Que era el protagonista Mi mejor enemigo Buenísima Buenísima Muy buena Las películas de Cayosi También han sido muy buenas Sí, con Felipe Brown Era ¿Tu película chilena Favorita, Pancho? Mi película chilena Favorita Hoy día Es un documental Es la memoria La memoria infinita Ah, hoy en fin Las películas De la Maite al Verdi Son extraordinarias O sea, la Oce La gente toco Yo creo que la Maite al Verdi Rayó todo Eugenio Sí La Maite al Verdi Eugenio Extraordinaria Papá al rescate Y un loco matrimonio En cuarentena Oye En eso trabajaron Sí, sí Sí, la dirigió Bastida Da pena A mí siempre me gustó La Frontera Buena también Muy buena Sí, sí Era muy buena La Frontera Me encanta esa película Y Sexo con Amor También era muy buena Y Sin Amor también Sí Oye Sexo con Amor Era muy buena También en la película ¿Y la tuya, Pedro? Película ¿Puede ser documental también? Sí La Batalla de Chile Buena Patillo Guzmán Sí Y Taquillaito ¡Ajá! Es buena Luis Dima Porque llega a ser Da la vuelta Completa De todo lo que no funciona Que termina siendo Una película De comedia No de comedia Uno dice Esta vuelta Muy chistosa Luis Dima Está muy buena Pero no quería Pero no quería ser chistosa Pero no quería Pero lo logró Pero pasa eso mucho A mí a mí me contrataron Para escribir un guión En una cuestión de Carlos Pinto Hace muchísimos años Y yo estaba recién partiendo Y le pasé el guión Se llama Autopsia El programa Una serie de Álvaro Escobar Y era de muerte Era como CSI Pero Kuma Era Y entregué el guión En Geoimagen Se llamaba Y lo leyó el dueño Y dijo Tú deberías Decarte hacer comedia Porque ¿Cómo es eso? Que el papel legal Que te faculta Como Valen Para hacer una autopsia Estar escrito en un confort Y ella dijo En realidad Yo no sirvo para este tipo No sirvo para el drama Sirvo para la comedia Tengo que cambiarme Pero pasa Si uno quiere hacer algo serio Pero si la comedia Es complejo Porque por ejemplo Así Al voleo ¿Cuántos actores Se han ganado Oscar Haciendo comedia? Y no es fácil O sea No es fácil Ninguno Ninguno De repente Para poder trabajar con alguien Nos damos muchas vueltas Para elegir a alguien Para trabajar en comedia Muy difícil Cambio de drama Tú encontrás más actores Que pueden hacerlo Pero comedia No hay tanto Yo creo que hay muchos actores Que eran muy buenos Para la comedia Que renunció a la comedia Para hacer drama Porque si no Nunca iban a ser Digamos reconocidos Claro Lo cierto es que nosotros Estamos frente a dos Tremendos actores Tres tremendos actores Con mucho talento Cuatro Con mucho talento Con mucho oficio Con películas Con obras De teatro Con teleseries Y llegó el momento Que ustedes ya lo vivieron ¿Sí? ¡Cóntala de boicotear Que es muy exitoso Y me da un pequeño papel ¿Un pequeño papel? Como el nuevo tatuador ¿Vos sos el nuevo tatuador? Sí, sí Señoras y señores Gracias por las historias Gracias por las anécdotas Y nos vamos a la parrilla Vamos Y que llegó el momento En que se luce Rodrigo Arañao Salud Y nosotros seguimos haciendo Los socios de la parrilla Y llegó un momento muy especial Porque Rodrigo Arañao ¿Qué maravillas tienes Para nuestros invitados? ¡Sí! ¡Qué sorpresa! Lúcete Hoy día además Los voy a sorprender A mis tocallos A mis tocallos Se van a comer La mejor hamburguesa Mira 100% artesanal Y 100% de vacuno Es ellos los Rodrigo La receta de la abuela Oye, en el pan tengo Espárragos con una mayonesa casera ¡Oh, qué rico! Obviamente Nuestra hamburguesa 100% de vacuno Lleva tomate Mayonesa albahaca Y falta Pero solamente La receta de la abuela 100% de vacuno ¡Oh, qué rico! Igual que me salió Como argentino Oye, mira lo que es Este pedrecito que hay acá Rodrigo, pero Tú tienes que explicarle A nuestros invitados ¿Cuál es el ritual Que nosotros hacemos? El que quiere le pone pebre Un toque de mostaza Esto es opcional Y la gracia es Tapar la hamburguesa Y tienen que Tener potito parado Este se llama El ritual del potito parado Y a la cuenta de tres Todos vamos a comernos Esta rica hamburguesa De los socios De la parrilla La receta del abuelo Uno, dos y tres ¡A comer! ¿Ven? Mira qué rico Ojo, ¿ah? Además Dentro de la hamburguesa Ese queso maravilloso Que tiene Chanko También es de PF PF tiene de todo Ustedes saben que Tenemos todos los productos Somos de la región Del Maule Somos los más lindos Mira qué linda Esta hamburguesa Se la recomiendo Cinco minutos Por cada lado ¡Ay, qué buena! Exquisitas las hamburguesas Un aplauso Para la receta del abuelo Muy buena, muy buena Muy rica Ay, querido Pedro Una de las secciones preferidas De la parrilla Está a tu cargo Esto se llama ¿Qué prefieres? ¿Rodrigo y Rodrigo? ¿Qué prefieres? ¿Rodrigo y Rodrigo? Es la sección Que ha preparado Nuestro equipo creativo Por más de 30 días Con un trabajo de mesa Un trabajo de guión No duermen Llevamos meses Preparando esta sección ¿Qué prefieres? Rodrigo Bastías Partimos contigo ¿Qué prefieres? ¿Machos o Rosabella? Machos Machos Totalmente Aunque Fue tu debut en medio En Rosabella Lo pasé muy bien Con Berta la sala Muy bien Lo pasé muy bien En general Sí, ah Muy bien Muy bien, muy bien Tuviste No, mira Te hace una cosa Mira En macho La televisión Yo no la vi mucho Entonces no puedo opinar De resultados Creo que la vi dos veces Pero el grupo de amigos Que agarré ahí Fue maravilloso Lo hemos juntado Hasta el día de hoy Lo pasé Genial Y el éxito que tuvo Esa televisión También radicó un poco En la afinidad Que tuvimos todos nosotros Si, oye Ocho compadres O hueones Como quieras decir No es fácil ¿Es cierto que tienen proyectos De hacer cosas juntos? Sí, por supuesto Una ¿Pero Jorge está involucrado? Obvio ¿Pero quién? De hecho ¿Por qué cobra caro Jorge? No, pero mira En esta pasada Jorgito va a ser Va a ser generoso Va a ser una Sí, va a ser una excepción Yo creo que podemos Sí, queremos hacer Y mientras Jorge Este trabajando Con Pedro ¿Qué vamos a hacer? No, pero si La hacemos en un mes Y ponemos a Renato Munster En lugar de ahí ¿Es una vez dijo Que lo había reemplazado? No es la primera vez Que me reemplazaría A Renato Munster ¿Te reemplazó otra vez? Sí, claro ¿Y a ti chico ¿Quién te reemplazó? El mismo Ah, Renato Munster Se sabía los personajes De todo Sí Está preparado para todo Cualquier ocasión Oye Y se lo aprende En dos días Se lo aprende en dos días ¿Dónde te reemplazó Renato Munster? Con una polola Que tenía yo Estúpido Oye Y después la polola ¿No quiso volver conmigo? Estaba bien contenta Claro ¿No quiso volver conmigo? Que iba feliz Siguiente ¿Qué prefieres, querido Pedro? Rodrigo Muñoz ¿Qué prefieres? ¿Un copihue de oro O un altasor? A ver ¿Qué prefieres? A ver A ver Le voy a decir Un copihue de oro Prefiero Prefiero El salud Y la gente De la gente en la calle El otro te paga Te paga platita ¿Te pago? ¿Pero cuánto te paga? Altasor ya no ¿Cuánto? Todavía lo dan Ah, ya Al altasor Es el caleucho Es el caleucho Pero ya no dan Altasor ¿Un Oscar O una copa Mundial de fútbol? No, una copa Mundial de fútbol De todas maneras ¿En serio, Rodrigo? Tú juegas en una liga, ¿no? Yo jugué en una liga En el equipo zángano ¿Zángano se llama? Sí Sí, en la liga ¿Dónde jugaba mi papá? Sí En Santa Mónica ¿Jugaba tu papá? No, mi viejo jugaba En el primero Jugó en Coyote Después jugó en Tigre ¿Sí? Y terminó en Cuncunita ¿Sí? Cuncunita Cuncunita Yo pasté en Cuncunita Lo que pasa Es que se llamaba Cuncunita Se llamaba Cuncuna Y a todos los que Se llamaba Cuncuna Hoy sueño que soy futbolista Y tengo pesadillas Por ejemplo Tengo la siguiente Enígo Haré veces esta pesadilla Que voy a tirar un penal ¿Ya? Y la pelota es de este porte ¡No! Y entonces yo le digo al árbitro Disculpe señor Pero no cabe en el arco ¡Juegue señor! ¡Juegue señor! ¡Pero si no cabe en el arco! ¿Cómo le voy a pegar al árbitro? ¡Juegue señor! ¡Pues puta madre! ¿Y qué tipo te gusta? Yo de la Unión Española De la Unión Española Este fanático Fanático Es más ¿Se sabe todos los goles Que ha hecho la Unión Española? No Estoy tan fanático en Española Que ahora estoy Haciendo ¿Has vacío poco? Sí Estoy revisando la revista Estadio Eres fanático La revista Estadio Voy en el año 1954 De quienes jugaron Los goles Todos los partidos jugados Los partidos empatados Perdidos Todas las estadísticas Fanáticos No, sí Grande Unión Española Así que me quedo con la Copa del Mundo De todas maneras Un Oscar Un Oscar ¿Qué importa? Rodrigo Muñoz ¿Qué prefieres? Un Oscar ¿Volver al Festival de Olmue? ¿Volver al Festival de Olmue? ¿O al Festival de Viña? Como Comegante Está difícil Porque yo no Yo respeto mucho el trabajo Que tú haces Como estandapero O como solista Pero en Olmue te fue muy bien Sí, sí Pero no me dan ganas de hacerlo No, no A mí me gusta Con Olmue Cerraste ahí con Olmue Sí, lo que pasa Es que hice El trayecto por todo Chile Y solo Es una carrera Muy solitaria Bueno, tú lo sabes Es que Y ahí uno sí A la plata Le tapa a uno Pero Pedro Pedro se entretiene solo ya Sí A tal altura El hombre se cura Las cosas solo ahora Hace años Sí Hace mucho tiempo Ya no, ya En solitario Estamos en una crisis Lo grupal no es Pero yo ya estaba en crisis Ahora Estaba en crisis Porque estaba solo Y otra vez lo mismo Y tú te aburrís solo Te aburrís Yo me aburro solo Una vez no sé Sí, pero chicos Mira, no puedes estar solo Es una vez Te juro Fuimos a hacer una obra Pero no me acuerdo Donde estábamos Y me fue a despertar Tarde en la noche Y me tocaba la puerta Y me tocaba la puerta Y yo ¿Qué querés, huevo? Salí Y fuimos al casino Y después nos agarramos a combo Nos agarramos a combo Oye, cuando nosotros hicimos la gira de los socios Jorge nunca nos acompañó a Carretier Verdad ¿Nos faltó tocarte la puerta? ¿Había que presionarte poco? Había que presionarte Yo uso mucho el delivery Sí, no, yo Es que tengo que ser algo poco de noche Me gusta Es que yo me gusta Es muy buena para dormir Eso es lo que más me gusta Me gusta estar acostadito Calentito Este es bueno para salir y para tomar Es lo más gratuñito que me han dicho A mí me pasa mucho Muy gratuñita A mí me pasa mucho en socios Para el mundo Que por ejemplo Llegamos un día a grabar Chao, chao Cuando nos vemos Descansa Sí, voy a descansar Pero descansa, po' cua Sí, voy a descansar Y al otro día Está hecho bolsa Le digo ¿Pero qué te pasó? Y me invento las mentiras Y después me entero Que ha salido en la noche Oye, ¿cómo? Quería empezar a romper Código Rompamos código Cuando nos fuimos a Antopagasta Al casino Cinco de la mañana Señor Ruminot se tiene que ir No, a mí no me echa nadie Esta hueá Y con pijama Con pijama A mí no me echa nadie Tengo dos gaviotas En oro Primero, el casino Una bandada de gaviotas Obvio El casino no cierra ¿Por qué me iban a echar? Qué raro el relato de Pancho No, la parte del bar La parte del bar Ah, y si dijese La parte del bar Es verdad Es verdad Ya, sigamos con el Sigamos Sí, sí Sí, sí Sí Sigamos con este juego Que se llama ¿Qué prefieres? Hoy se está poniendo Belú Rodrigo Bastidas Teatro La Feria o Teatro Aparte Escucha El Teatro La Feria fue mi inicio Estuve cinco años ahí Aprendí mucho con Jaime Abel Pero el Teatro Aparte Lo creamos con mis amigos La Madrena Gabriel Y la nena Y el Álvaro también Entonces, claro Teatro Aparte Es mi casa Entonces, claro Teatro Aparte Teatro Aparte Muy bien Rodrigo Muñoz Dígame, señor Papá al rescate Ese amigo del distribuidor Las salas del cine No te apoyan O sea, le importa nada El cine chileno No, el negocio de ello Es meter gente Y obviamente necesitan El Blockbuster El Blockbuster gringo Claro, porque la gente Es boca a boca Y todo eso Lógico, tú tienes que poner Y alcanzar hasta una semana Pero si te sacan al tiro Yo cuando hice una película Me pidieron los productores Que la tenía que acortar Y durara lo menos posible Para que se diera más veces En el día Y así iba a más gente Mentira, ¿cuál? Barrio Universitario No, ¿y duraba más? Duraba mucho más ¿Sí? Barrio, barrio La versión larga Barrio 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 La versión larga Era buena Rodrigo Muñoz ¿Es cierto que vas a ser Papá al rescate 2? La versión larga Era buena Igual metimos 388 A la fuerza Hicimos exhibiciones A la fuerza En hogares de ancianos En jardines infantiles Le metimos la película Pero fueron carnares Antes de la noche Los metía tú La cantidad de público Rodrigo Chico Muñoz Vas a ser Papá al rescate 2 Papá al rescate 2 Sí Y aparte La película El conejo la película El conejo la película También es el conejo De los maní Está Renato Munster Cuando me maquillan Yo soy igual Mira, aquí La primera ¿Sí? Me hacen una cuestión Para el pelo aquí adelante Y aquí me tapan Y aquí me tapan Los pelones Me parezco mucho ¿Es verdad que se parece El conejo? Sí Ahí está Ahí tenemos el conejo Sí, pero Manito está No va a aprender Pero bueno Me parezco Pregúntale ¿Está John por acá? ¿A quién tenéis para el conejo? John debe estar por acá Bueno, yo le digo Soy el conejo Me hizo los dientes ¿El conejo? No, está igual No, ya se hizo el conejo No, pero bueno Perdón Yo quiero No, ya se lo hizo Rodríguez No, espérate Que la gente De decirme el conejo Y se ruminó No, pero para El chico Pero el chico está con esos dos proyectos Incluso los dientes Sí, pues Bueno ¿Y si tú te lo dientes? No, pero Mira ¿Quién produce? Está Renato Munster Está Rodrigo Bastida Está Jorge Zabaleta Pero la gente Nos va a confundir ahí A ti como Munster No van a saber cuál es cuál Cuál es cuál Está Vicuña también Está Larraín Bueno, están todos los amigos Así que ¿Quién produce? Lo que me importa a mí En eso estamos O sea, alguien Quiere ponerse con algo Se necesitan 400 millones de pesos Por favor Da el teléfono Sí, una bicoca Pero no está tan cara No está tan cara Nunca te pagan Nunca te pagan Llamando al chico ¿Y quién la dirige? La dirige Ignacio González Que fue el que dirigió Brillante Perfecto ¿Las dos? Ah, no ¿Cómo las dos? No, Papá al rescate dos ¿Papá al rescate dos? Sí, no sé quién No sé Es que ahí eso Escapa de mi hermano Tú debes saber más de eso ¿De qué? ¿De Papá al rescate dos? No, a mí no me han llamado para nada Siguiente ¿Qué prefieres? Se peleó Se peleó ese amigo Se peleó ese amigo No, pero sí Rodrigo Bastidas ¿Pituca sin Lucas o Pobre Gallo? No, no Sabes que no es tan difícil Como guionista Probablemente Pituca sin Lucas Porque fue de verdad un éxito Y yo creo que cuando uno tiene éxito Hay que cuidarlo Ahora, como televidente Me gustaba más Pobre Gallo Una cuestión de gusto Pero no porque considera que fuera mejor que no O sea, yo Pituca sin Lucas no la vi tanto Como también hay que verla Con una cuestión profesional Pero Pobre Gallo Me entretenía mucho verla Me gustó más como espectador Y la otra como guionista ¿Quién es mi timota? Oye, porque Rodrigo ha escrito las teleserias más exitosas de los últimos años Más exitosas Y los éxitos de teatro Más grandes Los tiene Rodrigo Bastidas Por supuesto que sí Oye, eso Y eso no es broma Las obras de teatro más exitosas Las teleserias más exitosas Rodrigo Bastidas No me ha llevado para ninguna Pero igual yo lo celebro Nosotros hicimos Aquí Mandolló Aquí Mandolló No es protagonista Sí, pues no te acordás Es que está Y separado Esa es la que te salió más Y separado No, eso está bueno Y separado Separado lo pasamos bien Lo pasamos bien Oye, las cosas que pasaron detrás de los Oye, ustedes subieran Ustedes subieran No Y en los segundos pisos de los Es cierto que casi terminan todos separados Otra vez Otra vez Lo que pasa es que Nosotros cuando hicimos separado Empezamos a hacer, qué sé yo A conversar mucho De la relación que tenían estos amigos De la casa Y le empezamos a encontrar tanto sentido Claro Mucha gente Mucha gente quería vivir en esa casa ¿Puedo contar? Por favor, por favor No, no, sin mentira Sin mentira Dale, dale Que cuente No Bueno La telecine separado La escribimos con la Dani Castaño La Ana Muñoz Luis Ponce El chico Bueno Y ellos decidieron hacer una obra de teatro Sí Yo en esa época tenía el teatro aparte El local Claro Y ellos Escribieron la obra de teatro El chico Y necesitaban un lugar para ensayar Entonces Me pedían en el teatro Si pudieran ensayar en el teatro Entonces le dije Sí, obvio Mira, necesitamos ensayar ocho veces Jorge Zabaleta Álvaro Rodolfi Fernando Larraín Andrés Velasco Y el chico Muñoz Entonces nos dicen Oye, pero igual Cóbranos algo ¿Cómo cóbranos algo? Por la sala Por la rienda Por la sala Por la sala Por la sala Sí, por ver Gasto de luces El compadre que te abre la sala No, 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 no Entonces, como eran mis amigos Estufa Como eran mis amigos Le dije Ya, le dije Bueno Veinticinco lucas diarias ¿Cómo está? Mal negocio No Una bicoca Una bicoca Estaban ensayando estos todos ahí Y de repente Después Un día Llega el chico mío y dice Oye Hablamos con los chiquillos O sea, estamos hablando de cinco personas O sea, eran cinco mil pesos cada uno No ¿Cierto? No Y llega el chico mío y me dice Oye, Rodrigo Hablé con los chiquillos Me preguntan si es posible Dejarlo en veinte ¡No! No, güey ¡Cagado! No, pero no No El cuento no ha terminado En veinte mil pesos ¿Estás loco? Yo le pasaba a Rodrigo Cincuenta A todos los Oye Entonces Apoyarlo Ah, no Dije yo Esta no me la pierdo Sí, pues obvio Están ensayando Entonces le digo Oye, chiquillos Puta, perdona, güey Pero ¿Sabés qué? Hay una obra de teatro Que están dando en Nueva York, güey Que es muy famosa ¿Cómo se llama esta obra, güey? Espérate A ver Ah, una Sobre la revolución francesa Unos personajes Que hay Hay gente pobre Entonces, güey Dicen Los Miserables Eso le dije yo Los Miserables ¿Cómo hacer posible, güey? Que pedan rebaja En el fondo Una loca por cabeza No Bueno Finalmente Dejo que termine de acuerdo Finalmente Ese fue el chico, güey Poco me pagaron No No, Rodrigo Y el chico Que le dio vergüenza Dijo ¿Sabés qué, Rodrigo? Puta, disculpa Te pago yo Y el chico puso Toda la plata No Jorge No ¿Jorge? No, Jorge me pagó su parte Los demás no sé No puedo hablar Por todo el mundo Oye Oye, pero Pedir rebaja, güey Los galanes de Chile Los sueldos de Chile Y con los sueldos De esa época O sea, querían ahorrarse Mil pesitos Oye, pero nosotros Cuando ensayamos ¿Te acuerdas? Tuvimos que dar Un show de regalos Al lugar Sí Es el medio regalo Cinco No, veis que cinco lucas No, veis que cinco lucas No, veis que cinco lucas Y me lo hicimos No, no Siguiente ¿Qué prefieres? ¿Qué preferir? Le iba a decir ¿Qué prefieres? ¿Trabajar? ¿Qué más anécdotas de cacao? Es que era muy bueno ¿Trabajar con tu señora? ¿O trabajar con tu hija? Eso sé que está fuerte Puta Está fuerte porque las dos lo retan Es que claro Es que además Las dos lo retan Mucho Además me retan igual Entonces no sabría elegir Con cuál Yo me gustaría No, te va a costar caro esto Chicos, chicos, mira A ver, piénsala bien Piénsalo mucho, güey Te podés quedar tres meses bajo el agua No hay una tarea No, te podés quedar tres meses bajo el agua A mí me encanta trabajar con la Claudia Pero yo ya he hecho Pero, claro O sea, ahora me toca hacer una con mi hija Y eso No, así ya la cagada No, no, la cagada ¿Cuándo también tienes en este programa? Te van a hacer Te van a hacer Te van a hacer Te van a pagar Invitado a salir Mi amor, vamos a comer Viaje No, viaje No, se cortó la luz Te van a pagar 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 Con cuñado Tengo un lazo afectivo enorme con ellos tres La chiquilla Yo no había trabajado, por ejemplo, nunca con ellas Muy poco Creo que con la Gloria hicimos una vez Porque tú, los títeres del año de la pera Con la Gaby Hernández La relación fue con Pituca sin Lucas Pero con la Gaby Hernández Entonces hay un lazo afectivo demasiado fuerte Entonces claramente por eso Pero en términos como teatrales A mí creo que son dos obras muy distintas Y es muy difícil compararlas Porque no se parecen O sea, el nombre nomás Pero yo quiero saber ¿Cuál es la diferencia Para ti Entre trabajar con un elenco de tres hombres Y de tres mujeres? ¿Por qué no puedo saber? Fíjate que en el trabajo mismo No había tanta diferencia Sinceramente No había tanta diferencia Yo imagino que la mujer puede ser más rigurosa Yo te diría que las mujeres De repente necesitan algunas explicaciones Como para poder hacer su trabajo Y los hombres no la necesitaban tanto Justificaciones Claro, como para poder entender las cosas Fundamentalmente ¿Por qué esta escena? ¿Por qué dice esto? Sí, pero te digo que de verdad Te prometo, por ejemplo Las actrices Ni los actores Nunca llegaron tarde Nunca Y ensayamos Cuatro meses Una obra Cinco meses O sea Y muy talentosos O sea, a ver Los seis son muy talentosos Tremendo O sea, hay que esperar Que ustedes Me quejan para que llegara Para que llegara Fue un regalo Fue un regalo Haber trabajado con todo ello Lo que pasa es que Uno de los que ha trabajado Por ejemplo Con actrices Y con actores Las actrices Claro, son mucho más rigurosas Necesitan saber Más información acerca de las cosas En cambio El actor Dijo Un chico Le decía Ya, hay que hacer esta escena Ya, hay que hacer, chico Hagámosla Tal cual Pero ¿no necesitáis saber algo más? No, si para qué Si voy a hacer la misma Voy a hacer Entonces la pregunta Cabe de cajón Jorge Sabaleta ¿Cuál es? ¿Chico? ¿O yo? ¿O Mane? No, yo creo que la pregunta correcta Sería Mane o Pancho Porque hoy día Ella es actriz Hoy día Yo soy conductor No, ella era mi pareja televisiva Hoy día Lo eres tú, guatón Mira que tío Y el guatón te lo dijo con cariño Sí, hijo guatón con cariño Ahora, me quedo con la madre Pero bueno Es la frase más cariñosa que te he tirado hoy día Mira lo más bonito que me ha dicho hoy día Esta fue la última pregunta Porque mis papás Porque mis papás finalmente se van a unir Ah, tú eres la guagua No, no Es la guagua Rodrigo Arañao Muchas gracias por estar aquí Por favor Están exquisitos Súper buena, Arañao Nos vamos al ir Porque esto no se termina acá Seguimos con el bajativo ¿Les parece? Vamos ¿Pero cambias pañales? Escúchame Yo tenía una técnica cuando Con mis hijos Digamos que Cada vez que una guagua se cagaba Yo la mudaba Y la mudaba mal Entonces la mujer te decía Y te enseñaba Entonces cuando tenías que mojarla de nuevo Le dejás el pilucho corrido Y así A la tercera Nunca más te pedías que mojar el guagua ¿Y tú? ¿Bueno para cambiar pañales? Bueno para cambiar pañales Pero no Más coque que yo Pacho lo cambia con mención ¿Está bien? Porque mi vida es un canque Está cambiando pañales Y dice Estos son los mejores pañales del mercado Y mira una cámara que no existe Pero Por si acaso Por si la toca Mira Mira lo que hace ¿En bajada también? Sí Funciona de subida ¿Te acordáis que lo hicimos de subida? Ahora funciona en bajada Mira No, esto está espectacular No necesito ocupar el freno Nada Frena sola Se controla sola Para mayor seguridad Solo con un botón Asistente dependiente En subida Y en bajada Y en bajada Seguimos En el living de los socios De la comedia Socios de la parrilla Con nuestros grandes invitados Rodrigo Bastida Rodrigo Muñoz Salud chiquillos Salud Oye, salud Calle Escucha lo que te dice la gente ¿Qué? ¿Sabés lo que pasa? Que tenías el suelo tan fuerte Que no escucháis a nadie ¿Qué cosa? No dialogáis Cállate Come y escucha En Argentina hay un programa Que se llama Socios Sí, del espectáculo ¿Cómo me escuchas? Para que Jorge hable Sí ¿Eso era? Te quedo una cosa aquí en la habitación Aquí Socios del espectáculo Sí Nos copiaron, ¿no? Partió después de nosotros Sí, pero nos copiaron Ya, nada más Eso Rodrigo Ambos son abuelos Tipo Sí Estábamos conversando de la familia Y queremos ver alguna fotografía ¡Ah! ¡Qué maravilla! Rodrigo, ¿cuántos nietos tienes? Tengo tres ¿Qué significa esto? Oye, tres ¿Qué significa esto? Es igual a ti Manuel El Jerónimo La Dominga Dos meses Y Manuel Oye, pero Oye ¿Qué es lo que te digo? Entre cansado y chocho No Es pura chochera Yo de verdad Para mí hoy día Jugar con mis nietos Es lo mejor Nos vemos mucho De hecho, de repente Hacemos de babysitter Ah, mira No Yo de repente Le cuido Manuel a la Milena Pero te voy hablando De toda la mañana O sea, de las nueve de la mañana Hasta la una y media ¿Son todos de la Milena? No ¿Cuántos hijos tienes? Yo tengo dos Y mi mujer tiene tres Entonces, entre los dos Juntamos cinco niños El Jero es de Nicolás Y la Francisca La Dominga es de Francisco Y la Pali Y Nicolás Con la Milena Tienen el Manuel Y con la Dominga Hemos dormido varias noches Y tí es chiquitita Y duerme con nosotros No, mira Sinceramente Todo lo que aún Le habían dicho Esto de ser abuelo Es absolutamente cierto Volver a tener Como una guagua Entre tus brazos Después de Mi hijo menor Tiene 27 O sea, hace más de 27 años Que yo no tenía una relación Tan directa Con una criatura Pero es verdad Que tenía muchas ganas De ser abuelo Y que no me hiciste Un minicúper A quien fue Si, en un momento Pero en un momento Lo ofrecí hace mucho tiempo atrás ¿Ya? Yo dije Oye, ya Sabés qué Dejen de cuidar Puta, háganme abuelo Yo ofrecí un minicúper Pero era Pero pasaron 5 años Si, en un momento Tú hubieras dicho Yo Sí Pero no hubo caso Y después dije No, sabés qué No corre esta cuestión Y, ah De hecho los amenacé Dije yo O me hacen abuelo O yo voy a ir Con alfiler Revisando todos los veladores Así Pring, pring, pring Así lo hice Pero Y de verdad Es algo maravilloso Viene Una cuarta en camino Así que vamos a tener Cuatro Esta pascua Va a ser con cuartos Y te los dejan los cuartos Te dejan los cuartos en la casa No, no, no Nunca Nunca hemos tenido la posibilidad De tener los cuartos juntos todavía Porque las mamás son un poco aprehensivas Entonces no nos dejan La dominga la dejan Los tres Sí El cuarto no Imposible No, no lo hagan Pero Oye, son bien republicanos tu hijo Sí Estúpido También republicanos los nietos Nos cuentan Sí, sí Mira, podría ser Consejero general de la UDI Acá estamos en Evópolis Porque Pero el chaleco Un poquito más hippie Pero Pero cambias pañales Escúchame Yo tenía una técnica Cuando Con mis hijos Digamos que Cada vez que una guagua se cagaba Yo la mudaba Y la mudaba mal Entonces la mujer te decía Puta Y te enseñaba Entonces cuando tenías que mudarla de nuevo Le dejás el pilucho corrido Así A la tercera Nunca más te pedías que mudara igual Era una técnica que yo tenía Oye, a mí me gustaba mudar A mí me gustaba mudar a mis cabros ¿En serio? Me gustaba y no tenía drama Lo agarraba Y después con mi hija No pude ¿En serio? Sí, no pude Y me ponía muy En cualquier caso Sí, porque su cosito Su cuido cera No sé Pero si son guaguas Entonces mi mujer me decía Ya, pero mudala Es que no puedo No, hijo Y tú me diste un buen consejo Me dijiste Las guaguas son de goma Dejá de exagerar Si no le vas a pasar nada Así como A las guaguas no les pasa nada Y ahí nos agarramos confianza Pero a los hombres En los pies Seren machistas En los pies Ahora uno está con la duda De La duda No, el señor no tiene dudas De todo Oye, pero no Pero los míos No, los agarramos así Cada con una mano Tapá Y nada La agüita caliente La agüita fría Ahí, como llega Los cabros en la guagua Así Pero ahora uno los ve Sanito Sanito, sanito Bueno, para huelar ¿Y tú? ¿Bueno para cambiar pañales? Bueno para cambiar pañales Pero no Más coque que yo Pacho lo cambia con mención ¿Está bien? Porque mi vida es un cancle Está cambiando pañales Estos son los mejores pañales Del mercado Y mira una cámara Que no existe Pero tú Igual por si acaso Por si era moca Rodrigo Tu nieta Violeta Violeta Mira que rica Ajá Cosita Una nieta Yo vivo con puras mujeres Una nieta Tú tienes anteojos Bien particulares Y tu nieta Está siguiendo tus pasos Está siguiendo tus pasos Pero miren lo que es Miren lo que es Es una exquisitez Es lo más buena Oye estuvimos Porque tuvimos la oportunidad De estar con Todo Con toda la familia Rodrigo Hasta el gato Lo conocimos allá En la película En la Argentina Rodrigo Toda la familia Los suegros Todos Sí 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 Y estuvimos ahí con ella Que era una maravilla Esa niñina Es la hija de la Dani ¿No? Sí La hija de la Dani Y es igual a Rodrigo Igual ¿Tú cambias pañales Rodrigo? Sí Sí El único Cambio pañales Yo cambio pañales Cocina también Cocino Lava todo La losa Hace el aseo Sí Más que nada Sí El lavador No es Es multiuso No pero Tiene todos los Electros domésticos En el cuerpo La Thermomix Muñoz Sí Te entiendo tanto Es que me gusta cocinar Tú también haces lo mismo Me gusta cocinar Me gusta cocinar ¿Te gustaría que tu nietas? Cuando tengas la oportunidad De que te invite El chico Muñoz A su casa a comer La cantidad de comida Que prepara Es una cosa impactante ¿Te gusta? Te gusta Cocina muy bien No, cocina el descueve Pero te explico O sea, hace Por ejemplo Carne, pollo, pescado Pastel de choclo Empaná Todo en el mismo lugar Y te atiende muy bien Es una de las mejores casas Jorge ¿Te gustaría ser abuelo? ¿Ah? Es que te tengo una noticia Si te gustaría ser abuelo A mí me encantaría ser abuelo Sí Sí Yo estoy esperando la etapa La etapa Bueno, lo digo Me lleva diez años Sí Digámoslo Aunque no se note Pero pronto Mierda bien lejos Pero quiero esa etapa Porque Porque mis hijos ya están grandes Y siento que Siento que me voy a quedar solo Cualquier minuto en la casa Y ¿De qué vamos a hablar? Ojalá que te avisen Ojalá que te avisen Cuando te dejen solo Que te avisen Yo muchas veces le digo la pancha Le digo ¿De qué vamos a hablar Cuando estemos solos? ¿En serio? De las noticias Ustedes están todavía Les queda mucho camino Pero mi hijo más chico Tiene quince Y ya queda poco Cuatro años Cinco años Los niños de quince años Se aburren con los papás Sí Se latean No, pero yo Oye, mi hija Que era súper apegada a mí Ahora que tiene quince Ya quiere que la deje ahí No en el colegio No cerca, digamos Que no quiere besos Ah, no, los míos son En todo lo contrario Súper cariñosos Eso es fantástico Yo digo Sí, es fantástico Yo digo Ya tanto cariño Significa que se quieren quedar Más tiempo Entonces Yo también les digo Que yo quiero Quiero también tener mi espacio No, pero para, para No, tú tienes que estar Siempre preparado para la vuelta ¿Para la vuelta de los cabros? Sí, de la vuelta de los niños ¿Qué van a volver? ¡No! Yo estoy preparado Yo estoy preparado Para que de repente Me llegue uno de los treinta y dos Con la jugada Con la casa ¿Para el mundo? Cualquiera Puede llegar cualquiera Puedes pasar tres años Y te llega uno separado Con los niños No Olvídate O llegan al departamento Te echan Y tú te quedas Chucha Te continuas A vivir Mi hija se fue de la casa Se fue porque ya quería Ser independiente Y llegó con pololo Sí, po ¿Viven todos juntos? No, no Ahora vive sola ¿Pero cómo vivís con el pololo? No, ya no No, no Vivo con él Pero ¿Iba y al baño Y te encontráis con el pololo En el baño? No, oye Lo echaba No, un día que me encontré Con el pololo De mi hija Además sacó la polera Así, sin nada ¿Cómo? No, entró a la ducha Así como con calzoncillo ¿Y tú estás ahí en la ducha? No, y yo Y yo Se ducharon juntos Te jabonó En el guate Oye Y yo abro la puerta al baño Y él venía saliendo Y nos chocamos ¿Ya? Y yo veo un compadre musculoso Y yo Hola Buenos días Y dice Hola perro Y dice No ¿Qué te dijo? Hola perro ¿Cómo que hola perro? ¿Cómo hola perro con el día suegro? Igual yo me sentí como joven Me estará cagando No sé, raro Igual Sí Pero Sí, me vio como joven yo creo No, no No, me hizo falta el respeto Te faltó el respeto derechamente Sí Aquí Pero mira, les tengo una sorpresa Aquí sí que se ven jóvenes Mira A ver Mi hija se fue de la casa Se fue porque ya quería ser independiente Y llegó con pololo Sí, po ¿Viven todos juntos? No, no Ahora vive sola con el pololo ¿Pero cómo vivís con el pololo tú y yo? No, ya no No, no Vivo con él Pero ¿Iba ahí al baño y te encontrías con el pololo en el baño? No, hoy Los chavas No, un día que me encontré con el pololo Con el pololo de mi hija Además sacó la polera Así Sin nada ¿Cómo? No, entró a la ducha así como con calzoncillo ¿Tú estáis en la ducha? No, y yo Y no Se ducharon juntos Te jaonó Te jaonó En el bate Oye Y yo abro la puerta al baño Y él venía saliendo Y nos chocamos ¿Ya? Y yo veo un compadre musculoso Y yo Hola Buenos días Y dice Hola perro Y dice No ¿Qué te dijo? Hola perro ¿Cómo que hola perro? ¿Cómo hola perro? Igual yo me sentí como joven Me estará cagando No sé, raro Igual Sí Me vio como joven yo creo No, no No, me hizo falta de respeto Te faltó el respeto derechamente Aquí Pero mira, les tengo una sorpresa Aquí sí que se ven jóvenes Mira A ver ¿Qué tal? Tantos años de amistad que hemos recorrido Oye, hay una cosa ahí ¿Cómo se llama el de Mad Max? Ah, Mel Gibson Mel Gibson Mira, hay una cosa Mel Gibson ahí Me encontrán parecido a Mel Gibson Sí Miren, oye Y la nena se está riendo Esa es la última foto No, no, no Fue la primera No, si hay más fotos Oye Esta foto fue Esto es en 1996 Me acuerdo Porque ¿sabes qué? La torta fue por el estreno Fue el estreno El estreno de una vez Cuanto me quiere Que todavía se está dando A propósito Nosotros queremos darle las gracias Hoy día por haber estado En la sesión de la carrilla Por habernos acompañado Por este recorrido Por esta amistad Por esta dupla de trabajo Que hoy día Nos ha mostrado Nos ha mostrado Sus experiencias Tenemos regalos Para nuestro invitado Sí, les tenemos regalitos Siempre Siempre regalos Quiero despedir Este programa Y quiero decirle a Rodrigo A los Rodrigos Que los quiero mucho Yo no solamente los quiero Sino que los respeto mucho Rodrigo ha hecho Un trabajo tremendo Me da mucho orgullo Y creo que nos decimos poco Estas cosas Ver lo talentoso Y lo grande Que está Rodrigo Como dramaturgo Como director Y mi compadre Chico también Chico Chico, un partner Una persona Que uno cuando lo llame Ahí está Y uno puede contar contigo Chico siempre Lo vimos en la pandemia Cuando hicimos los cuentos cortos Y en general Siempre cuando uno Mira para al lado Ahí está Chico Muñoz Gracias por la invitación Gracias Papá Gran abuela También chicos Para ellos Y los esperamos En el próximo capítulo En el próximo capítulo De socios de la parrilla Es que tenía que decírselo Porque uno Por cierto No importa Nunca se dicen las cosas Abra su corazón Nunca se dicen las cosas Abra tu corazón Y quiero decir Para que quede registro Muy bien Hágalo maestro Entonces después Cuando venga Con las funerales Y todas esas cosas Porque como si Están más viejos que uno Entonces uno Repiten estos pedacitos De Y Rodrigo llorando Como dije Sabes Claro Nos despedimos de ustedes Muchas gracias Por su sintonía Gracias por estar con nosotros Y nos vemos En el próximo capítulo El actor Y comediante El gran Jorge Ali Yo partí con Llegué acá Y empecé a hacer clase De tango Con eso Vivía Mal Pero vivía Un tremendo Un gran periodista Señoras y señores Está hoy en socios De la parrilla 3.0 El gran Rafael Cavada Venga Tomarse un vinito Rafa Gracias por estar acá Yo lo escucho Todas las mañanas Voy a dejar a los niños Al colegio Rafael Le decía Le decía hace un rato Todas las mañanas Los niños Pon música papá Estoy escuchando a Rafael Cállense El artístico de tu repertorio El que más marcó El que más recuerda Che Mirá la vieja esa Los bigotes que tiene Che Que es mi vieja Y qué bien que le quedan Mira es que ¿Sabés qué? Yo tengo que de verdad Empezar a mostrar La falencia De esta güera Barañado A mí no me gusta Hacerle bullying Pero no le puso hamburguesa No No viejo No Ahí te fuiste a la chucha Barañado No ¿Cómo se te ocurre? ¿Cómo se te ocurre? Y he tenido que fingir No Es pantalla Fíjollas Fíjollas